¿José? ¿José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Papito! Toma un poquito que está calentita, papito. Hola, tengo que decirte algo. ¿Sabes por qué? Estuve con Martín. Me dijo si querían ir a hacer exhibiciones a titanes en el ring. ¿Usted está hablando a serio? ¿Hace uno mango? ¿Usted sabe con quién está hablando? ¡Usted está hablando con gatita! ¡Usted, chico! ¡A mí que me respeta! ¡Que me respeta! ¡Que me respeta! ¡No! ¡Pocho, ojo! ¡Si se quiere tirar el machín! ¡Que me respeta más, tal vez! ¡Que se quiera acá conmigo! ¡Que se quiera acá conmigo! ¡Que ya te abriste! ¡No, yo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mano! ¡Manito! ¡Otra vez, hijo de la reta, Lucia! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡Pero no te suena a usar el pene! ¡No! ¡Yo me sueno solo! ¡No, no, no! ¡Ya te acordás de mí! ¡Sie periodita, hermoso! ¡No! ¡No me acuerdo, bolito, retirada! ¡No me acuerdo! ¡Sabe! ¡No, no, no, no! ¡José! ¡Vos tenés que tratar mejor a la gente, José! ¡Ay, papito! ¡Yo soy bueno con la gente! ¡Le digo! ¡Buenas noches! ¡Buen provecho! ¡Adelante! ¡Yo soy bueno! ¡Yo me suena! ¡Mono, bolito! ¡Ven a sacar una foto por nosotros! ¡Que venís vieja! ¡Decime! ¡No te acordás de mí, mono! ¡Mono lo rollo, mono, papá! Bueno, estábamos escuchando un fragmento de una escena de Gatica de Singalo del año 95 para recibir a Luis Carballo, que iba a estar en principio aquí en vivo con nosotros, pero que a raíz de, bueno, algunas dificultades de orden familiar, que ahora lo va a contar él, lo vamos a tener un rato por lo menos telefónicamente. ¿Cómo andas, Luis? Hola, buenas noches. ¿Y? ¿Cómo andan? ¿Cómo está ese niño? Bien, pasamos un día complicado, pero ahora bien. Ahora está mejor. Sí, mejora, mucho mejor. Bueno, me alegro mucho mandar un beso a vos, a Rosina y al niño que se recupere. Bueno, Luis, teníamos muchas ganas de hablar contigo, porque indudablemente fuiste el personaje mediático de la última semana, Carnaval del Futuro el sábado pasado, confirmó tu llegada a Parodistas Zíngaros, tu vuelta en realidad a Parodistas Zíngaros. Y eso despertó, por lo menos a nivel de redes sociales, cosas que yo, a mí realmente, algunas, no las puedo creer. ¿Cómo tomaste vos eso? Pero vamos a estar hablando de un montón de cosas, pero digo, lo principal, ¿cómo tomaste vos esa reacción? Porque vos sos el tipo que manejás las redes sociales y estás enterado de todo lo que se comenta. No, no sé, no sé qué contestarte a eso. No sé, yo qué sé, lo que pasa es que capaz que, yo no sé si lo conté, lo dije de algún lado, capaz que cuando Mario Fosati se fue de Gavis a Cláper no había redes sociales. O cuando Horacio se fue de Cláper no había redes sociales. Pero tampoco creo que haya sido para tanto, no me comparo con ellos, son grosos. Claro. Son grandes, pero no sé, yo qué sé. Lo que pasa es que uno a veces se aferra a los conjuntos y a veces los conjuntos se aferran a uno. Y pasa. Y eso es inevitable. Y es bueno. Porque en realidad es bueno. Porque si se aferran, si uno se aferra a un conjunto, o un conjunto se aferra a uno es porque no hizo las cosas mal. Claro. Yo, pero, tengo una explicación para lo que pasó en las redes, porque no, digo, yo más de lo que dije y, a ver, más de lo que dije y reconocí, que quizás en el momento, en su momento hice mal y ya está, digo, ya está, bueno, ya está, ya está, ya fue. Digo, después, digo, puede ser gente que hincha de un conjunto o hincha de otro. Porque yo, como dije en mi programa, yo la hinchada entiendo, está bien, ya la hinchada. Está perfecto, la hinchada es la hinchada. La hinchada queda su conjunto a muerte. Y pase yo, pase, pase Gardel, Lepera o pase Menecucho. Que fue tremendo personaje que hizo Ariel, creo. Sí, claro. Pero, pero, creo que es así. Pero vos sabés, Luis, que las cosas que son, yo lo hablaba el otro día contigo, que algo muy parecido a lo que pasó contigo, sobre todo a nivel de redes sociales esta semana, le pasó el año pasado al revés a Danilo Mazo. Cuando Danilo se va de Zíngaros para los muchachos, la hinchada de Zíngaros, como lo hicimos acá, lo puteaban en colores. Pero Danilo además hizo un año puente en Los Patos. Claro. Y además ya había estado antes de meter los muchachos. Exacto. Pero por eso, por eso, Danilo no se fue. No, pero también lo putearon. Pero también lo putearon. Pero yo, pero, pero, a ver, o yo no leí todo, a mí putearme no me putearon. Bueno, nosotros, por ejemplo, algunos comentarios los tuvimos que sacar, porque... Hay algo que hacen, por ejemplo, te digo el Facebook de Carnaval del Futuro, cómo funciona. Nosotros aceptamos... Ah, bueno, yo no tengo Facebook. No, está bien, digo, pero, viste, nosotros aceptamos todas las críticas, este... Pero hay un límite, que es la falta de respeto y el insulto. Entonces, cuando alguien se va de mambo... Yo, yo... Hasta el traidor te la llevo, hasta el traidor te la llevo, porque me parece que es un sentimiento feo, pero que es de... le sale del hincha adentro. Pero ya cuando se meten con mercenarios, ya con cosas de... Ya me parece que no, que no está bueno. Esas cosas, mirá, esas cosas, y te lo digo sinceramente, y puedo llegar a pecar de pedante y no me interesa. Pero esas... A mí los insultos o los agravios me afectan de la gente que pueda pecar precio. Claro. O que por lo menos conozco. De la gente que no conozco, y que no existe para mí, para mí no son ni siquiera insultos. Claro. Este, ¿me explico? Sí. Te repito, capaz que hay gente de los europeos que puede decir, che, ¿y este qué le pasa? ¿Se agrandó chacarita? No, no se agrandó chacarita. Después de tantos años, porque no se olviden, yo tengo 50, voy para 51, tengo más de 30 años anual, y uno como que se va como escamando, ¿viste? Y hay cosas que son mucho más importantes. Más importantes, para mí en la vida lo más importante, uno está en la casa con la mamá, y el otro está acá, en un hospital, mejorando. Claro. Esas son las cosas importantes de mi vida. Sí, sí. Viste, cuando se dice, a veces, se maldice el carnaval, viene tal conjunto, se viene a jugar la vida, nosotros siempre decimos, la vida se juega en otros lados, acá se viene a actuar y nada más. Y es así, me parece que pasa por otro lado. Yo estoy de acuerdo contigo. Pasa por otro lado. Yo voy a contar una anécdota, digo, de algo que pasó, porque muchos te criticaron de que vos habías dicho públicamente que el próximo carnaval no ibas a salir. Sí, es verdad. Y yo le voy a contar algo que la gente no lo sabe, y bueno, como no se vio, lo voy a contar, porque lo habíamos tenido muy en silencio. Bueno, por allá por, no sé si fueron los últimos días de marzo, primero día de abril, yo llamo a Luis Alberto, por teléfono, en este caso asumiendo como director de Carnaval del Futuro, y le hago un ofrecimiento, para que, o sea, le pregunto a Luis, ¿qué vas a hacer en Carnaval? Y él me dice, no, no voy a salir, y le ofrezco venir a trabajar con nosotros. ¿Es verdad o me tira, Luis? Es verdad. Y le ofrezco que venga a mirar el carnaval desde otro lugar. Él lo vivió como componente, lo vivió como técnico en algunas oportunidades, lo vio como espectador, como animador de algún tablado, y me parecía que estaba bueno que lo viera del lado que lo vemos nosotros. Y se lo planteé a Luis. Le dije, Luis, mirá, a nosotros nos gustaría, estuvimos hablando con Enrique, con alguno de los muchachos, que estaría buenísimo que viniera a estar a un carnaval con nosotros. Y Luis, digo, quedamos de charlarlo más adelante, nos agradeció, me dijo, mirá, yo tengo pensado en no hacer nada en carnaval, pero bueno, le dije, mirá, no necesito que me contestes ahora, tenemos tiempo, y este... Entonces, yo dije que realmente su idea era no estar en carnaval. ¿Y te enojaste? No, para nada, no me voy a enojar. ¿Pero cuando te enteraste que arreglé en los cígaros, te enojaste? Y lo que pasa es que... No, no, pero... No, para nada, ¿cómo me voy a enojar? No, no es otra cosa. No, pero yo lo que digo es, me refiero a la cinchada, ¿no? Lo que hablabas al principio. Hay como una pica entre conjunto y conjunto. Hay sí. Entre la cinchada, básicamente. Pero hay pica, pero en los paludistas, hoy, gracias a Dios, y está buenísimo, por algo, después de muchísimos años, y esto ustedes no me lo pueden mirar porque ustedes lo saben, hace muchísimos años que en los festivales de paradigmas no digo a nadie. Sí. A ver. Este año se revirtió. Y este año se revirtió, y está buenísimo. ¿Y qué hace rivalidad? Yo, como siempre digo, yo tengo rivales, no tengo enemigos. Claro. Y yo creo que la cinchada a veces pierde ese límite. Y no está mal, no la critico, está bien, porque el fanatismo a veces te lleva a eso. Me pregunta Beitler, si los cígaros te ofrecieron más plata que nosotros, no, nosotros no llegamos a hablar de plata. Bueno, pero, ¿ves? Ahí va. Es una cosa que yo te quería decir también. Claro. Porque una de las críticas fue por la plata baile al mono. Sí, disculpa. ¿No? Está bien. Yo te pregunté cuánto me ibas a dar. Yo te pedí plata a vos. Nada. ¿Verdad? Nada. Entonces, ¿no podría existir la posibilidad de que vamos a pagar más que los cígaros? Y capaz que sí. Y bueno, yo tantía a ver si era así. No, para nada. Ah, bueno. No, pero, perdón, hay otra cosa. Claro, ¿no? Vos trabajás de esto, ¿no? Claro. Trabajás de esto. Obvio. Y bueno, y mañana viene, yo qué sé, Canal 12, por ejemplo. Y te dice, mira, Luis, queremos que el año que viene vos encabeces la prime time. ¿Pusiste Canal 12? Sí. Bueno, no sé, cualquier otro. El 5, el 5. Qué importa. Y me dice, tengo tanto. ¿Vos sos un traidor por querer mejorar, llevar un plato más de comida a tu casa? No, ¿por qué? Para nada. No, de ninguna manera. ¿Vos sabés que esas cosas a mí realmente me molestan? Claro. Porque uno es un profesional. Pero, para, porque está bueno, está bien lo que, está buenísimo lo que me están preguntando. Digo, pero también, digo, está lo otro, digo, que está bueno. Bueno, yo no tengo problema en decirlo cada vez que me preguntan. El tema, yo creo que para mucha gente, y esto lo tengo muy claro, para muchas no. Para algunas personas quizás les molestó mucho el hecho de que yo me haya ido de los muchachos diciendo el motivo de que no iba a salir. Y lo reconozco, yo me equivoqué. Ahora, yo lo que tendría que haber hecho es, miren, chiquilines, no cuenten conmigo. Y me iba el punto, pero no. Yo dije, me voy porque no voy a salir. Y bueno, yo después cambié de opinión. Pero por muchas cosas. Por cosas que les puedo contar y por cosas que no quiero contar. Claro. Pero bueno, cambié de opinión y creo que estoy en todo mi derecho. Pobre la persona que se ata a determinadas cosas y dándose cuenta que de repente quiere hacer otra. No, y además hay otra cosa. Yo no pienso lo mismo que pensaba cuando tenía 25 años, no pienso lo mismo. Pero además hay otra cosa. Está aceptando que se equivocó, y creo que es la parte cuestionable de esto, ¿no? Yo no sé si, capaz que el término no es se equivocó. Capaz que en ese momento sentía que no tenía ganas de salir. Y después cambió de opinión. Y aparte yo, es más, yo, y acá incidió mucho mi familia. Porque una de las cosas por las cuales yo había pensado no salir, era porque había visto en mi mujer un desgaste muy grande de tantas noches con un bebé sola en la casa. Claro. Y yo el desgaste lo notaba todos los días. Y ojo, no estoy hablando de que Rosina se quejara, porque en realidad todo lo contrario. Pero no soy ningún Gil, aunque mucha gente lo piense. Y me daba cuenta de lo cansada, el desgaste. No es fácil un chico como Facundo, con la edad que tiene, y además el temperamento que tiene, no sé, debe salir a la madre. Y yo veía todo eso, pero todo, cuando vienen las propuestas y vienen las ideas y todo lo demás, parte de mi familia y también mi hijo mayor, me dijeron, vos, loco, vos vivís esto hace mucho, es lo que sabés hacer, es de lo que vivís, dejate de hinchar. De alguna manera nos vamos a arreglar. Y eso fue, de alguna manera, me siguió para que yo tomara una decisión. Ahora Luis, ese es un tema muy personal, que lo sabes tú. Ahora, para la gente que nos está escuchando, aquella calentura tuya por la cual decís, no voy a salir en carnaval, pudo haber sido porque, yo qué sé, los muchachos no ganaron. No, estás loco. No, no. ¿Por qué no ganaron? Yo lo dije, yo creo que lo venía diciendo después de la primera rueda, lo venía diciendo en la prensa, no en todas, porque todas no me hacen notas. Pero, este... No, acá me acuerdo que lo dijiste, que tenías ganas de tomarte un descansito de un año y argumentaste esto mismo, de que, del tema de Facundo y... Seguro, pero además otra cosa. Yo, a ver, a ver, vamos a... Ahí sucedieron muchas cosas durante el carnaval que, digamos, de alguna manera me acentuaron en un cansancio, un desgaste, un fastidio, como vos quieras llamarlo. Me pasaron. Y bueno, está, y me pasaron, y capaz que hasta yo soy el responsable de que me pasen las cosas. Pero me pasaron, y está, lo sentí así. Este... Después, digamos... ¿Cómo te puedo explicar? Mis decisiones no son solo mías. Como yo te dije hace un rato, es mía y de todo mi entorno. Claro. En mi familia, mi madre, mis hermanas, mis hijos, mi mujer. Este... Y mis ganas. Eh... Y yo creo que mucha gente que hoy, y te repito, me vuelvo a equivocar, no es mucha gente. Porque la verdad no es mucha gente. Pero algunos, este... que hoy, de repente, no les gustó lo que dice, y que lo dicen a través de una red social, este... En mi lugar haría lo mismo. No tenga duda. Pero estoy segurísimo. Sí, claro. Haría exactamente lo mismo. Digo, porque cada uno sabe las cuentas que le llegan a fin de mes, cada uno sabe el presupuesto que tiene en un año, cada uno sabe los riesgos que uno corre por distintos motivos. Estamos en un país... Yo no digo... No quiero meterme en un tema que no tenemos nada que ver, pero... Estamos en un país que... A las pruebas me remito, hay una estabilidad importante en los últimos días. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de tomarme un año sabático. Capaz que me podía dar el lujo de parar un año en carnaval, como ya lo hice. Y no paré un año, paré varios. Pero quizás este año también incidió eso. De que, fríamente, haciendo cuentas, no podía parar. Capaz que pasó eso. Es lo que yo digo. Con el bolsillo del otro son todos unos fenómenos, ¿no? Pero nadie se puede meter en la economía doméstica de cada persona y, bueno... A mí me asombra todo esto. La verdad me asombra. O sea, no me asombra la hinchada. No me asombra... No me asombra esa cosa de un lado que la hinchada de Singalos me recibió de una forma divina y me dice, vamos arriba y qué bueno que hayas vuelto. Y que del otro lado digan, está, bueno, no soy para nada. Yo qué sé. Eso no me asombra, porque eso es hinchada. Está, está bueno. ¿Y con tus compañeros? ¿Con tus ex compañeros? Yo te puedo decir que... Con muchos no he hablado y muchos me han llamado. Y todos los que me han llamado son para... La verdad, son para darme para adelante. Y no importa quién. No, claro. Pero... Pero... Fue así. Es que debe ser así. Debe ser así, porque aparte uno nunca sabe... Y menos en carnaval. ¿De qué lado vas a estar? Porque yo qué sé, capaz que el día de mañana te toca volver a los muchachos y cuál es el tema, no pasa nada. Hoy por hoy se viene dando en carnaval de que no se dan como antiguamente esos planteles que... Eternamente, en el mismo punto, digo... Pero... La rivalidad entre conjuntos se da solo en la categoría parodista. Sí, en Murla viste que... ¿Por qué pensás, Luis, que se da solo en parodistas? Esa rivalidad hinchada. Y porque yo creo... Creo que... Creo porque... Porque es histórico. Porque rivalidad en la categoría de esta siempre hubo así. Y creo porque es más como más personalizado. Capaz que no me sé explicar. Es como que se identifica más al componente, de repente. Vos identificás más a alguien... El parodista que... El parodista que está el... Que tiene determinado protagonismo dentro del conjunto debe, en algunos momentos, arengar al conjunto. Debe identificarse con él. Debe ponerse la camiseta. Y está bien. Cada vez que hay que hacerlo. Pero bueno, a veces eso visto de abajo... Uno lo ve abajo. Yo qué sé. Uno es jugador de fútbol que cualquier camiseta que se ponga le ves al escudo. Sí, claro. Y sabemos, hay grandes figuras, ¿no? Claro. Alguno hasta quiere ser presidente. Ah, bueno. Claro, eso lo dijiste. No, lo dije yo así. Luis, te hago una consulta puntual respecto a cómo se fueron esos encuentros con Ariel, ¿no? Sabemos que tu relación con él ha tenido... Pará, perdóname, antes de cortarte. ¿Cómo le cagamos la primicia? ¿Nos casamos nosotros? Por media hora. Y le obligamos a los síngaros a blanquear. Le sacamos nosotros la confirmación y a la media hora se le ha puesto. Y arriba nos tiraron una puntita que investigamos y sacamos quién era. Bueno, eso de que le tiraron la puntita haga llegar a usted. No, no, no. Periodísticamente. Ah, bueno. Yo te decía, lo que sabemos que a lo largo de todos estos años, vos sos fundador de síngaros, recordamos para la escamada más joven que no recordaré... Estábamos escuchando esto de la tica de la tica. Exacto. O directamente, ni tenía ni idea. Y bueno, llegaba un momento, en aquel momento, vos te fuiste a lo largo del tiempo, tu relación con Ariel ha tenido sus bemoles. ¿Cómo fue esas primeras charlas? ¿Cómo se dan? La primera... Vos sabés que no me puedo acordar de la primera, ¿no? Que fue un encuentro así medio fortuito. No, no. No, no, no. Claro, es que la vez que yo hablé con Ariel no fuera un viste onda che, nos juntamos a las nueve en tal lugar a tomar un café. Eso sucedió después de varias charlas y los últimos días de decir, bueno, está, vení, vamos a charlar de algunos detalles. Pero no me acuerdo, sé que hablamos, no me acuerdo dónde fue. Sé que nos encontramos, estuvimos charlando, me decía, estás seguro que no vas a salir, vos estás loco, vos tenés que salir en carnaval, y si es en los cingas lo mejor, ¿viste cómo estaría? Claro, sí. Y bueno, creo que de alguna manera yo le creo que, yo le dije que no al principio, le dije, mirá, Ariel, yo no voy a salir, estoy cansado. Después tuvimos otra charla y ahí medio como que... Te voy a recordar algunas cosas para que vean lo que es el laburo periódico. Yo quiero aclarar algo antes de seguir, quiero... Desde ayer a las 7 de la mañana llegó dos horas de sueño nomás. Quiero aclarar por la duda. No, a ver, esto es una charla porque había quedado pendiente, después te vamos a invitar otro día para que vengas tranquilo y vamos a charlar de otras cosas. Hoy era un poco la inmediatez de esto. Nosotros teníamos la noticia de que tu arreglo con Cíngalos estaba muy encaminado madurando por allá por el 25 de abril. O sea, prácticamente, no sé, pero 10, 12 días antes de que se formalizara. Y que evidentemente nosotros por una razón de ética, profesional, nos habían pedido la fuente que nosotros manejamos que esto no trascendiera. Y así lo hicimos hasta que el rumor cobró más fuerza, nosotros lo pusimos como enigmático, qué sé yo, bueno, ese tipo de cosas hasta que la confirmamos. ¿Es así realmente desde que ya hacía, desde que se oficializa, ya hacía unos días que venía encaminada la cosa? 23 de abril me ponen acá específicamente, 23 de abril. Sí, yo no sé qué estaba haciendo el 23 de abril. Bueno, no sé qué estaba haciendo el jueves. Así que, la verdad, voy a serte muy sincero, no sé a qué le llamas encaminada la cosa. Encaminada, o sea, como que vos ya estabas analizando seriamente este tema. Sí, por supuesto. Claro, o sea, del no, como dijiste, de la primera reunión con Ariel, decirle no a abrir la puerta y decir, bueno, voy a repensar esa decisión de salir o no salir. Ah, no, sí que lo estabas pensando y seriamente, sí, ahora que se definió, se definió esa noche donde apareció la foto, ahí fue donde se definió, se cerró, digamos, el tema de salir. Claro. Mirá, me pregunta Gabriela Barbosa, pregunta acá si íbamos a traer a Carvalho para comentar. Que tenía miedo de que le sacara a su lugar, a Gabi. Estás loca. No, la idea no era comentar, la idea no era comentar. No, aparte de Gabi, ya es lo que puedo comentar yo. Me meto, me iba a meter en cada lío. Claro. No, la idea era otro, pero no importa. Ya sabes, capaz que algún día se da, ojalá que se dé, porque estaría buenísimo poder laburar porque uno siempre... ¿Te gustaría ser periodista de carnaval? Y no voy a decir a nada que no ahora, así no me rompen las pelotas. Eso es bastante peligroso también, Luis. No le voy a decir a nada que no, es bastante peligroso. Seguro. No, pero si vos dijiste que no, no, yo no. Che Luis, no te jodemos más porque estás en el sanatorio, sabemos que estás cuidando a Facu ahí con Rocina y bueno, mandale un beso grande a aquella que es el Día de la Madre y este... Sí, le tocó un... Sí, bueno. Complicado. Qué bueno, pero ya... Déjame, porque saludar a la gente del sanatorio americano y de seguro americano que la verdad son unos capos, lo trataron al bebé divino que fue un susto, un sustito, digo, por un... por una cuestión de oídos y garganta que lo hizo bajar de peso, este... pero está todo bien, este... el Facu está... está tocando los tambores como siempre, este... y es un campeón, se bancó, lo que es... las que se bancó Facundo hoy, creo que no, yo no me las banco a los... a los 50 no me las banco. Es un campeón. Yo, este... hago... hago miedo el saludo a la gente del americano porque la verdad cada vez que también nosotros necesitamos la familia, este... siempre están espectaculares, la verdad que son espectaculares. Así que este chivo va gratis. Dale Luis, ¿no? Pará, pues contámelo cuando arreglemos. Ahí está. Está bravo tanto en los lugares, pero bueno, está, todo se puede conversar. Vamos arriba Luis, un abrazo grande, en serio, arriba. Un abrazo. Gracias por estar. Que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Luis Carvallo con nosotros un poco charlando, nosotros nos enteramos. Para cerrar un poco el tema de la incorporación de la cíncora, Claro, el tema, la idea era tenerlo a Luis aquí en video, charlar de esto y de un montón de cosas que quedaron pendientes y que lo vamos a hacer más adelante. Pero bueno, hoy nos avisa a las 10 de la mañana de este problema y dijimos, por supuesto, Luis, olvídate el tema, no pasa nada. Y bueno, nosotros ya habíamos hecho la publicación en Facebook, entonces sacarla me parecía que... Y bueno, entonces de una manera u otra le dijimos, Luis, ¿te animás si te llamamos por tenemos que hacer un ratito? Conversar. Sí, dale, no pasa nada, pero no queremos molestarlo más tiempo porque no es el lugar ideal. Él tuvo la delicadeza de salir de la sala, ¿no, Mario Eugenio? salir de la sala, ir hasta la calle para poder hablar por teléfono con nosotros y sabemos que, bueno, que está con mucho cansancio, estas cosas ocurren, así que bueno, le mandamos un abrazo grande y vamos a escuchar a los muchachos, grandes momentos del Carnaval 2018 como la mesa de Chichita, de Luis Alberto. Hacemos la pausa si bien el te enteraste y pegadito los chucuchos.